Palomito lindo mira donde esta la del video que dice uy que porqueria Esa es la niña Julia Pues palomito que me creciste baby como esta Ay mi cocho bello de papá vengo aca mi amor Donde esta que ya no me reconoce a papá mi amor A papá mi bebero vengo aca donde papá Hombre no me quiere reconocer ya después que nos pegamos en la teta los dos imagínate Juntico Ese es mi bebe Ya no me quiere como el taxi marrón No lo lleva más a la ciudad A pasearlo A pasearlo ¿Quién te dejaba acariciar de nosotros? Elina y nenén Te esta resaviando otra vez ¿Ah? Porque te esta resaviando Tómalo Colorado gente Colorado 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 Mira esta resaviando mami Ven aca mami ven aca Ay eso si esta lindo ese pollo Esta reverde papi Ay porque esta así reverde que ya no se dejan acariciar el hermano mayor Ay ve Cómo esta mi coloradito si ya no me quiere Mira como tiene ese morrito grande ya Ese morrito grande pues Vamos que nos vamos a beber El tetero Vamos a beber Vamos a beber el tetero Ejue Ese si sabe Mi rey Ay ve Vamos a bebernos el tetero Buscan el tetero mija Que ya en esto tiene novia En esto la vamos a llevar donde la novia Que juez Que juez Cómo que hace el pajarito Que juez Ay no Me hacía falta Colorado Yo me había ido para el monte Y nos habíamos separado A los hermanos y los mejores amigos No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Yo te voy a presentar unas novias buenas Allá en el parque En el centro Ay ve La chirri La chirri Ay ve Es el macho que cuida a los animales El propio ganado del mejor del mundo de Colombia Oye esa mundá Es ese